Notas musicales que vienen a alegrarnos la vida, pero se lo digo científicamente. Ante el alza del dólar, las protestas de la CENTE o los actos de corrupción incontables, actos de corrupción de los políticos mexicanos, la música puede convertirse en nuestra gran salvación, nuestro bálsamo. Les cuento que la melodía Don't Stop Me Now de Queen que están escuchando y viendo ustedes en estos momentos es la rola más feliz del mundo. Esto es en un estudio neurocientífico de la Universidad de Missouri. Así que a pesar de nuestras muchísimas preocupaciones y sinsabores, usted puede poner esta rola o cualquier rola que a usted lo haga feliz para alivianarse, alegrarse la vida y quitarse de encima todas esas amarguras y todos esos sinsabores. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!